Daniel Gunin de Estados Unidos. Cientos de esta competencia de arranque en la categoría de 59 kilos de peso corporal femenino. 101 kilos. La clavó en el teto, le queda un intento más aún, pero también le queda un intento más a la mexicana Janet Gómez Valdivia. Último intento para ella, hasta el momento está tercera en el podio. La medalla de oro en el envión, campeona Panamericana de envión, Modo Charon de Canadá. No pudo levantar 124 en el primer intento, logró levantar 124 kilos en el segundo intento y no pudo con los 127 en el tercer intento, se lleva la de oro.